La vaca no da leche, hay que extraerla. Es una frase que le escuché a un predicador y quedó retumbando en mi mente, por lo simple, pero llena de sabiduría. Hay tesoros todavía mayores que Dios tiene dispuestos para quienes deseen procurarlos. Esos tesoros no pueden ser conseguidos de otro modo, ni disminuidos en valor porque pertenecen al reino de los cielos y el reino de los cielos no tiene margen de pérdida, solo ganancias. Esos tesoros no están a la vista de todos, sino escondidos y reservados para quienes están dispuestos a excavar e ir profundo en las Escrituras y en su relación con Dios. Padre bueno, te pedimos perdón por las múltiples ocasiones en que hemos juzgado tu bondad por una respuesta que no esperábamos o por una respuesta que pensamos que no habíamos recibido, solo porque no se ajustó al deseo de nuestro corazón. Hemos estado equivocados cuando hemos puesto nuestra mirada en lo que otras personas han conseguido y nosotros codiciamos tener. No hay un orden o una fecha exacta y específica para cada logro en la vida, porque todos somos diferentes y únicos. Perdón por las muchas ocasiones en que te hemos dejado con la palabra en la boca, porque nuestras oraciones son una lista de peticiones que repetimos día tras día sin parar, pensando que de ese modo tú responderás con más rapidez. Es nuestra confianza en ti y nuestra comunión contigo lo que nos permite saber qué es lo mejor para nuestras vidas y nos hace hacer oraciones verdaderamente centradas en tu voluntad, cuya respuesta nos dará las satisfacciones más grandes, Señor. Lo que no hemos conseguido hasta ahora ha sido por responsabilidad nuestra, porque hemos tomado la ruta equivocada y nuestro corazón necesita ser revisado, sanado y fortalecido en ti. Tú eres un bondadoso Dios y un excelente Padre, pero eso no supone que debes bendecir todos los caprichos de unos hijos que buscan tus manos antes que tu presencia, tus bendiciones antes que tu corazón. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser cada vez mejores personas, auténticos creyentes y verdaderos hijos tuyos, Señor. En tus manos está nuestra vida, Padre glorioso. Nos resta pedirte que nos des la oportunidad, la sabiduría y la capacidad, una vez más, de revisar nuestro interior y cambiar todo lo que está estorbando nuestra relación y nuestra bendición. Queremos hacer nuestra parte, queremos impulsar la rueda y extraer la leche, queremos ser diligentes y celebrar contigo los buenos resultados de seguir tus consejos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Es momento de identificar a sus gigantes y derrotarlos. De los retos no se huye, sino que se confrontan. Una piedra puede hacernos tropezar o convertirse en un proyectil para derrotar nuestros gigantes. Posiblemente David tomó cinco piedras del arroyo, porque después de matar a Goliat con la primera, le quedaban todavía cuatro para derrotar a ese cuarteto de gigantes que podrían haberle arruinado la vida. Oremos juntos diciendo, Rey todopoderoso y eterno, estamos ante tu presencia listos para analizar nuestro corazón y descubrir cuáles son los gigantes que se han levantado para dominarnos y mantenernos intimidados. Queremos derrotarlos con tu ayuda, porque nuestra humanidad se hace insuficiente para lograrlo. Pero tenemos la certeza de que tú vas a obrar de manera poderosa para ayudarnos a derribarlos definitivamente. Nos sentimos cansados de luchar en nuestras propias fuerzas contra las adversidades que se nos presentan. Por lo cual, nos acercamos a ti para entregarte la carga que nos producen nuestras debilidades, nuestras torpezas, nuestras dudas, nuestras dolencias, nuestras heridas sin sanar, nuestras responsabilidades excesivas o cualquiera otra carga que nos hayamos autoimpuesto. Te rogamos que nos saques del hoyo de la desaprobación, porque hemos puesto nuestras expectativas demasiado alto y no hemos podido alcanzarlas. Reconocemos que nuestro orgullo nos ha llevado a juzgarnos duramente y a castigarnos con la insuficiencia. Sácanos del hoyo de la depresión, de la angustia, de la enfermedad, de la pobreza espiritual, de las limitaciones de todo tipo, sea de conocimiento, de visión, de recursos o cualquier otro. Hoy renunciamos a toda atadura que nos ancló al pasado y no nos ha permitido avanzar. No podemos resolver lo que sucedió, pero podemos perdonar y perdonarnos para poder vivir en libertad. Entendemos que lo único que tenemos es el presente y que con base a él construimos nuestro futuro, por lo cual dejamos de mirar hacia atrás y nos enfocamos en lo que pusiste delante nuestro papá. Rompemos todo vínculo con la exageración y con el extremismo, sabiendo que es un autoengaño altamente destructivo y en nosotros debe imperar la verdad. Estamos seguros que de tu mano podremos librar esta difícil batalla y salir victoriosos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. Nadie que permanezca anclado al pasado tendrá un futuro exitoso. Es posible que muchas oportunidades hayan pasado cerca nuestro y nos hayan dado un golpecito en la espalda, invitándonos a seguirlas, pero nosotros nos quedamos en la comodidad de lo natural. Sin embargo, podemos prepararnos para correr con diligencia tras la siguiente, concluir y cerrar la etapa que vamos dejando atrás y empezar con humildad a construir aquello que nos llevará a cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, siempre ceñidos a su voluntad. Oremos juntos diciendo, Rey de los Cielos, te damos gracias y te bendecimos por la sabiduría que nos dejaste en tu palabra, a la cual podemos acudir con la plena certeza de que seremos enseñados por ella en todo asunto que necesitemos. Todos queremos cambios importantes en nuestras vidas que nos lleven a mejores y mayores destinos, pero no todos estamos listos y dispuestos a dar los pasos que se requieren para llegar a ellos. Te rogamos que nos ayudes a mantener nuestro corazón preparado y nuestro entendimiento alerta para entender cuál es el momento en que debemos avanzar y hacia dónde. Todos nacimos con un propósito para cumplir, con una tarea que podemos llevar a su mayor desarrollo si estamos dispuestos a hacerlo bajo tus lineamientos. Queremos mantener buenas relaciones con todos, de modo que al momento de avanzar podamos compartir nuestras alegrías con ellos. Te agradecemos por la etapa en la que nos encontramos y por las personas que nos rodean en este momento. Te rogamos que nos permitas hallar un mentor que nos rete a llegar más allá, alguien de quien podamos tomar consejo y quien viva una verdadera relación de comunión contigo. Abandonamos nuestro pensamiento humano y nos acogemos a tus pensamientos que son superiores, perfectos y bondadosos. Queremos llegar tan alto y lejos como tú nos lo permitas, pero siempre recordando que los reconocimientos, los aplausos y la gloria te pertenecen enteramente a ti, pues nada podríamos lograr si no fuera por tu intervención. Gracias por el regalo de la salvación, por los dones y las habilidades de las que nos dotaste y que nos permiten llegar siempre mucho más lejos de lo que llegamos a imaginar. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y Amén. Isaías capítulo 32, verso 8 dice, Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Tu palabra me instruye para entender que nunca seré recordado por lo mucho que tuve, sino por mi deseo siempre de compartir desinteresadamente y con generosidad. Gracias, Señor, porque me enseñas en tu palabra que el ser dadivoso trae tantos beneficios a mi vida. De tu parte viene la recompensa extraordinaria que no solo será material, sino espiritual y emocionalmente. Y la más importante, que es la recompensa eterna, la verdadera, la que me permitirá estar a tu lado para siempre. Señor, que quede guardada en mi mente y en mi corazón, que cuando puedo ofrecer a otros y doy, me hago semejante a ti, porque tú eres amor y ser generoso es la mejor representación del amor. Que dar produzca en mí siempre contentamiento, que haya en mí satisfacción al hacer bien a quien lo necesite, que sea siempre dador voluntariamente, que sea un fruto de seguirte y caminar contigo. Cuando doy a otros, estoy acumulando riquezas en el cielo. Pues cuando doy, abro mis manos para entregar e instantáneamente también se están preparando para recibir. Pues al quedar vacías en la entrega, quedan listas para recoger abundantemente lo nuevo que llega del cielo para mí. Señor, me entrego a ti para que tú seas quien transforme mis pensamientos y hagas de mí el mejor dador, el más ferviente, caritativo y desinteresado de todos. Porque ese debe ser el rasgo que quiero que me caracterice, dar a otro de una manera honesta y que haya siempre un hábito de ofrecer. No porque me sobra, sino porque sé que es lo que deseas de mí. Y si siembro generosamente, recibiré más de lo que di. Y por sobre todo, la mayor recompensa viene siempre de ti. Señor, que yo nunca me canse de hacer el bien a los demás. Que siempre haya en mí el anhelo de dar sin medida. Porque sé que todo lo que siembre será muestra de la nobleza y el amor que Dios pone en mi alma. Que todo lo que yo haga sea para agradarte a ti, mi Dios, y no a los hombres. Pues la paga esperada para mí debe ser la que proviene de lo alto, la que viene de mi Creador y de quien me provee siempre de sus innumerables riquezas del cielo. En Cristo Jesús, amén y amén. Es importante que oremos por el mundo en general, pero también nos sintamos comprometidos a mostrarles el amor de Dios a quienes nos rodean, anunciándoles el mensaje de salvación al tiempo que les brindamos nuestra ayuda y apoyo, para que también ellos identifiquen la obra de Cristo en nosotros y se decidan a abandonar la vida de pecado. Recuerde que todos los que creemos en Dios somos llamados a ser luz y sal, a brillar por el buen testimonio y a impedir que la vida propia y ajena pasen sin sentido o en medio de la putrefacción. Oremos juntos diciendo, Padre bueno, te adoramos y bendecimos tu santo nombre porque tu bondad sobre nosotros se deja ver día tras día. Ciertamente, tú nos conoces y tienes presente nuestras vidas en todo momento. Queremos corresponder a ese inmenso amor, cumpliendo con la tarea que nos encomendaste de ser luz y sal en esta tierra, en medio de un mundo que cada vez se ve más sumergido en la maldad. De nosotros depende que las tinieblas retrocedan. Si cumplimos nuestra tarea a cabalidad, teniendo vidas dignas y apartadas para ti, que reflejen el auténtico amor de Cristo, pues sólo entonces tu nombre será glorificado por ello y muchos otros querrán seguir nuestro ejemplo. Guárdanos de ser sal insípida, guárdanos de tener un mensaje sin sentido y sin entendimiento que en vez de ayudar a otros los confunda más. Perdónanos por las ocasiones en que hemos escondido la luz que debimos ser y fuimos indiferentes al sufrimiento, al dolor y a la perdición de otros. No estamos para vivir en medio de la apatía, sino para ser participantes activos del cambio en este mundo. Que la llama del amor permanezca encendida en nuestro corazón y podamos alcanzar a muchos y que nuestra vida sea una motivación al cambio y a la fidelidad hacia ti, Señor. Somos sal que no permite que la putrefacción la afecte, sino por el contrario, puestos para detenerla y preservar lo que está en buen estado. Sal que hace estéril las obras de la maldad, pero que aumenta el calor de la bondad. Gracias, amado Dios, por habernos elegido para tan noble labor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. No está bien que terminada nuestra vida, no haya quien tome el relevo para llegar al destino que trazamos y la tarea quede sin concluir. Es importante hallar a quien entrenar y tomarnos el tiempo para hacerlo eficientemente. Jesucristo mismo entrenó a doce para continuar su misión y nosotros somos parte de su legado. Por lo tanto, es nuestro deber continuar la tarea haciendo lo propio. Debemos entender que tarde o temprano llegará el momento en que nuestras fuerzas disminuyan y debamos permitir que otros tomen nuestro lugar. Oremos a Dios diciendo juntos, Padre de toda gloria y poder, te alabamos y te bendecimos. Entregamos nuestra vida delante tuyo, sabiendo que fueron puestas en este mundo para cumplir un propósito definido por ti. Queremos ser diligentes y preparar a quienes deben continuar con la tarea, porque sabemos que nuestra vida es pasajera y no somos imprescindibles en esta tierra. Ningún ser humano cumple una función que no pueda ser revelada, pero es nuestra responsabilidad preparar e inspirar a otros a hacerlo de la mejor manera posible. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 12, Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Ayúdanos para que nuestras obras reflejen el sello de Cristo y que también tú seas glorificado por ello. Danos la fe necesaria para ir más allá y además la sabiduría, el entendimiento, la capacidad y la humildad para formar a quienes sabrán de sucedernos. Bendecimos a cada hombre y mujer que han servido de inspiración para nosotros y te damos gracias por los líderes que has puesto delante nuestro para formarnos en diferentes áreas de nuestra vida. Queremos ser fieles a tu voluntad, a tus deseos, a tu guianza, porque sabemos que sobre nosotros recae la responsabilidad de ser lámpara que alumbra el camino de nuestros hijos. Señor, danos humildad para aceptar que nuestra mano perderá su destreza en algún momento de la vida y que nuestro vigor irá disminuyendo. Entonces, sabremos que es tiempo de hacernos a un lado para guiar acertadamente a través de la experiencia y el consejo. Te adoramos, Señor, te alabamos porque tú piensas en todo, porque te preocupa de cada detalle en nuestras vidas, porque tu protección nos acompaña y tu diestra nos sostiene. Llegará el momento en que no necesitemos pelear más la batalla de esta vida, sino que estaremos felices celebrando contigo el tener una eternidad llena de plenitud, pues allí llegaremos para presentar la totalidad de nuestro servicio como ofrenda y recibir tus recompensas. Gracias, poderoso Señor. En Jesucristo, nuestro Dios y mentor. Amén y Amén. Al final de cada día comúnmente nos sentimos cargados y cansados y en lo único que podemos pensar es en llegar a casa, sentarnos en el sofá de nuestra sala, cenar, ver televisión y no pensar en nada más. Existen también días en los que el cansancio es mayor y solo queremos llegar, tomar un baño e irnos a dormir. Por otro lado, suele suceder que las situaciones del día nos cargaron tanto que por muy cansados que podamos estar no logramos conciliar el sueño e incluso podemos estar tan felices y emocionados por alguna buena noticia recibida que tampoco podemos dormir y descansar. Dios anhela que hablemos con Él y está dispuesto a escucharnos. Está con los brazos abiertos para que en Él podamos despojarnos de nuestras cargas y encontrar en Su presencia el descanso que al final de cada día necesitamos. Con esta poderosa oración podrá finalizar tu día y recibir la paz y el descanso que necesitas. Oremos. Amado Dios, me acerco ante Tu presencia porque deseo terminar este día que me regalaste de la mejor manera posible que es en Tu compañía. Mi corazón se siente agradecido porque pude regresar a casa sano y salvo y todo esto ha sido gracias a Ti que me cuidaste, me protegiste y me guardaste de todo mal. Gracias, Señor, por siempre estar a mi lado y continuamente guiarme de Tu mano. Mi corazón está lleno de gratitud a Ti y mi boca rebosa de alabanza, pues en Tu presencia puedo recordar todas las maravillas que hiciste en este día en mi vida. Gracias por ser mi poder cuando me sentía débil. Gracias por ser mi lugar de refugio cuando me llenaba de temor y no sabía a dónde ir. Gracias por ser mi refugio y mi fuerza en medio de cada tormenta. Gracias por luchar contra todos mis enemigos y darme siempre la victoria. Gracias por ser mi escudo protector. Gracias por ser mi fortaleza en medio de la angustia y la desesperación. Gracias por Tu constante cuidado y amor. Finalizo este día con mi corazón lleno de gratitud, exaltación y alabanza a Ti mi Padre Celestial porque confirmo una vez más que aunque Tu manera de obrar no es como la mía, Tú siempre obras perfectamente y todo lo que haces termina siendo para el bienestar de mi vida. En esta noche quiero dejar delante de Ti todas mis cargas porque Tu palabra dice pongan sus preocupaciones en las manos de Dios pues Él tiene cuidado de ustedes. Así que dejo en Tu presencia todo aquello que me causa angustia y preocupación. Todo mal recuerdo de este día lo echo fuera de mí. Te entrego la ansiedad que puedo sentir al irme a dormir pensando en lo que traerá el día de mañana. bendice esta noche de descanso que sea una noche para recobrar energías para despertar mañana a un nuevo día lleno de bendiciones que sé que has preparado para mí. En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Jesús no vino a este mundo a vendernos la ilusión de un mundo ideal. En carne propia se puso de ejemplo de que una vida que cumple el propósito de Dios se expone a necesidades y tribulaciones que son temporales pero que son posibles atravesarlas cuando ponemos nuestra vista en lo que está por venir. Él mismo dijo en el mundo tendrán aflicción pero no teman que yo vencí al mundo. En otras palabras mientras estén en esta tierra tendrán que experimentar momentos difíciles pero si yo me hice humano y fui capaz de cumplir mi propósito y permanecer fiel al que me envió ustedes no tienen excusa. Levántense en medio de la necesidad y conquisten ese enorme propósito que mi Padre diseñó para ustedes. Oremos Amado Padre Celestial Tú nunca fallas y Tú nunca faltas Siempre que clamamos a Ti por ayuda nos auxilia de múltiples formas y maneras Qué gran consuelo me da el saber que en Ti no sólo tengo un Dios soberano poderoso y sobrenatural capaz de hacer todo de la nada capaz de ahuyentar cualquier temor que venga a intentar dominarme También tengo un sumo sacerdote capaz de dolerse y entender mi corazón cuando atravieso por dificultades capaz de entender cada una de mis necesidades un Padre que siempre busca lo mejor para sus hijos incluso cuando eso significa decirle no a sus caprichos y deseos En Ti encuentro mucho más de lo que imaginé desde que te conozco llenaste todos mis vacíos antes de Ti amado Dios corría de un lado a otro intentando llenarme intentando no sentirme solo antes de Ti intentaba hacerle creer al mundo entero que yo mismo me bastaba que no tenía necesidad de nada ni de nadie pero la realidad era otra poco a poco Señor mis vacíos se hacían más profundos y mis necesidades se hacían más abrumantes por eso cada vez que atravieso necesidad reconozco que te necesito reconozco que eres el único que puede correr a mi auxilio y cambiarlo todo por completo te presento mi más grande necesidad mi necesidad de Ti de una relación íntima y constante de Tu presencia sé que fui diseñado para vivir unido a Ti y que apartado de Ti nada absolutamente nada Señor puedo yo hacer sé que muchas veces he querido hacerlo todo solo en ocasiones hasta he llegado a disgustarme contigo porque no haces las cosas a mi manera pero al final de cuentas sabes que te necesito sé que Tú sin mí sigues siendo Dios pero qué sería de mi vida sin Ti estoy seguro que ni siquiera podría estar haciendo esta oración porque eres como el aire que respiro por eso clamo a Ti y te pido que me rebose de Tu presencia quiero amarte más íntima y profundamente quiero que llenes cada espacio de mi ser quiero reconocer que eres bueno y que Tu misericordia no tiene fin quiero entrar en el secreto y perderme escuchándote hablar y luego salir tomado agarrado de Tu mano y Tus sueños esos que me has contado en la intimidad hacerlos realidad Tú eres mi más grande necesidad si te tengo a Ti lo tengo todo pero si me dieses todo lo que pido pero no estuvieses presente entonces nada tendría sentido en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén El reino de Dios trabaja de manera silenciosa íntima pero efectiva no necesita de grandes demostraciones ni de espectáculo sino que se va desarrollando al interior de nuestras vidas y va aumentando hasta impregnarlo todo El reino de Dios es un reino que nos entrega todo lo bueno generosamente un reino un reino que trabaja en nuestro interior para hacernos crecer a la estatura de Cristo un reino lleno de bondad en donde la maldad no tiene cabida y donde el amor es el mayor incentivo para servir un reino de un valor incalculable que pagará con justicia a cada uno conforme a su fe pidamos al Señor que nos permita perseverar hasta el fin oremos diciendo Señor y Rey te alabamos y te bendecimos en este día por todo lo que has hecho por nuestras vidas hasta hoy hemos recibido muchas bendiciones inmerecidas de tu parte y viene siendo momento de corresponder a ellas limpiando nuestra vida de toda mala hierba que hayamos dejado crecer estamos interesados en aprender cada día más de ti en descubrir esas preciosas perlas que nos enriquecerán y le darán mayor brillo a nuestras vidas gracias por la paciencia que has tenido con nosotros por tu incomparable amor con que nos llamas para salvarnos para limpiarnos para hacer de nosotros las personas que debemos ser nosotros somos quienes recibimos todo el beneficio cuando decidimos aceptarte en nuestro corazón y tú nos haces parte de tu reino porque somos liberados de la culpa del castigo que merecían nuestros pecados de nuestra equivocada manera de vivir de la ignorancia del error y de la perdición somos privilegiados por habernos constituido parte de tan precioso reino por ser el objeto de tu amor y de tu entrega señor nunca podríamos amar entregar o servir lo suficiente como para agradecer lo que hiciste por nosotros sin embargo nos esforzamos por obedecerte y honrarte a través de nuestros pensamientos palabras y actuaciones te rogamos que tu espíritu precioso se manifieste en la vida de nuestros padres cónyuge hijos y familiares de modo que sean despertados del sueño en el que puedan estar y tu luz alumbre sus vidas y sus corazones y les permita corregir sus pasos gracias por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas y por darnos la fortaleza la sabiduría y la gracia de perseverar hasta el fin hasta el momento de nuestro definitivo encuentro en cristo jesús amén y amén gracias señor por entregar en mis manos ese valioso tesoro que es tu salvación por enseñarme que las verdaderas riquezas no están en lo mucho que tengamos pues tal vez malgastamos nuestra vida trabajando en conseguir riquezas y nos alejamos de lo que verdaderamente es lo que vale la pena lo que nos suma importancia lo que nos dará la verdadera felicidad y me da valor y me hace un instrumento útil para ti tu palabra me enseña acerca de lo verdadero de lo que realmente llena el alma del gozo que no es pasajero de la alegría que es para siempre de la sonrisa que no se borra de los labios y la tranquilidad que no se compra con dinero en romanos capítulo 8 verso 17 dice porque el reino de dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas sino de vivir en justicia paz y alegría por medio del espíritu santo señor ayúdame a ser fuerte a vivir para ti y no para complacerme a mí mismo regálame de tus maravillosos tesoros que son los que me da el fruto de tu espíritu santo que mi mayor anhelo no sean las cosas que se compran con dinero sino más bien las que jamás se compraría con ninguna plata ni oro en la tierra que mi mayor riqueza siempre sea el amor la esperanza la fe la confianza y la alegría señor te pido no ser acumulador de riquezas innecesarias pues a la hora de irme a tu presencia nada de eso me servirá lo único que quedará será la más grande bendición que es poder estar contigo ayúdame a abandonar lo que no me sirve pues entre más cosas tenga más esclavo me vuelvo del mundo hoy decido que mi mayor tesoro está determinado en donde pongo mi corazón y te pongo a ti Dios y a tu reino como en el primer lugar pues tu palabra me recuerda que primeramente debo buscar tu reino por sobre todas las cosas y todo lo demás me será añadido en Mateo capítulo 6 33 dice lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo así Dios les proporcionará todo lo que necesiten te ruego padre para que toda mi atención esté puesta en el reino de los cielos y en hacer siempre lo bueno delante de ti buscarte primeramente antes que todo y reconocer que tú eres mi único rey y mi más grande tesoro en Cristo Jesús amén y amén son muchos los males que se derivan de la ostinación del corazón humano Dios hizo todo perfecto pero nuestro orgullo nuestra maldad oculta en lo profundo de nuestro ser nos ha llevado a complicar lo que era sencillo de hacer obedecerlo es tiempo de pedirle que nos ayude a aceptar de buena gana su voluntad su ayuda y su guía digamos todos Señor y Dios sabemos que tú creaste todo con amor y no había defecto en ello hasta que nosotros como humanidad resolvimos tomar las decisiones apartado de tu guía e intervención lo cierto de todo es que la vida sin ti es triste y pesarosa no hay razón de ser si no es la de convertirnos en tus hijos y volver al estado inicial de comunión que jamás debimos perder te rogamos que nos perdones porque tal como los seres humanos también hemos buscado nuestros propios problemas y hemos cosechado las consecuencias de hacerlo lejos de ti somos torpes e improductivos nos hacemos daño y dañamos a nuestro prójimo pero unidos a ti somos más que vencedores somos seres plenos y útiles perdona nuestra necedad señor y ayúdanos a admitir nuestras fallas y a corregirlas de modo que podamos disfrutar de tu presencia de tu compañía de tu santidad y de tu perfección por el resto de nuestra existencia gracias por haber creado un plan de salvación a través del cual salvarnos primeramente de nosotros mismos de nuestra maldad y de la condenación gracias por haber pagado tan alto precio por devolvernos al estado de bienestar que abandonamos por decisión propia porque tu amor ha sido tan grande y merecido que nos asombra y solo nos queda agradecer por haberlo recibido bendecimos la tarea del espíritu santo que nos transforma nos regenera nos limpia nos hace cada vez más parecidos a cristo y va produciendo en nuestro interior todas las virtudes que provienen de ti ayúdanos a ser entendidos para hacer las elecciones correctas en nuestras vidas queremos ser obedientes a tu voz queremos seguir tu consejo queremos ser imitadores de cristo nuestro mayor ejemplo de que si es posible vencer nuestra carnalidad y elegirte a ti una y todas las veces que sea necesario te adoramos te exaltamos levantamos una canción de gratitud y honra desde lo profundo de nuestro corazón en el glorioso nombre de tu amado hijo amén y amén cuanta paciencia se requiere para esperar a que cada uno de nosotros entienda correctamente la dinámica del reino de los cielos y sus verdades por el momento nos queda por aprender dos que son indispensables bueno y justo solamente es Dios por lo tanto no hay nada de que enorgullecerse o sacar pecho para descalificar a los otros o ponerlos en lugares inferiores al nuestro aquí todos somos iguales oremos juntos diciendo señor de toda gloria y poder te alabamos y bendecimos tu santo nombre te damos gracias por darnos una nueva oportunidad de vivir y de aprender acerca tuyo y acerca nuestro en la medida que te vamos descubriendo nos descubrimos a nosotros mismos y entendemos que nos hace falta demasiado por aprender por corregir y por recibir con total humildad y con corazones enseñables tú eres bueno y no hay nada que discutir al respecto sin embargo nosotros todos somos iguales porque todos estamos sometidos a la misma lucha con nuestros deseos carnales que intentan gobernarnos tú eres justo y no habrá ninguna recompensa que nos sea negada sea en esta vida o en la postrera nuestra real recompensa es contar con tu presencia y con tu poder a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que va transformando continuamente nuestro ser si tuviésemos recompensas materiales por cada acto de fe y servicio seguramente estaríamos tentados a japtarnos de nuestros logros y echaríamos a perder la motivación original que nos llevó a hacerlos nosotros amamos porque fuimos amados primero perdonamos porque fuimos perdonados y servimos porque fuimos servidos y no porque seamos mejores que nadie tu amado Hijo Jesucristo es el patrón de comparación con el que debemos revisar a diario nuestros pensamientos palabras y actuaciones porque nuestro paso por esta vida es un continuo proceso de mejoramiento que apunta a ser la semejanza de él Jesús dijo que cualquiera que dejara algo valioso por él será recompensado muchas veces más en esta vida aunque no sea necesariamente en la misma forma hemos sido recompensados de muchas maneras por lo tanto hemos de vivir agradecidos por tener vida una mente lúcida un cuerpo saludable una familia que nos ama unos amigos que nos rodean y nos apoyan un sol que brilla anunciando que un nuevo día empezó y con él la oportunidad de ser cada vez más la semejanza de nuestro creador te adoramos y te exaltamos señor en el nombre de nuestro amadísimo Jesucristo amén y amén señor no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender no dejándome intimidar por mis pensamientos decido que en esta noche caminaré en tu grandeza que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida que maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado meditando en este hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación gracias por recordarme tus hermosas promesas donde me dices mis pensamientos no se parecen en nada sus pensamientos dice el señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos señor en esta noche rechazo los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme debilitándome me atrevo a mirar más alto y a tener una visión no en lo que estoy viviendo sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios decido conocer tu palabra acercarme a ella escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo desde hoy mis pensamientos todos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido y asimismo sé que entre más cambie mi mente asimismo cambiarán mis situaciones mi forma de ver y vivir la vida Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas son afectadas por el nivel de mis pensamientos porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia pero hoy Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos Jesús le dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres en Cristo Jesús amén y amén en tanto en tanto sus compatriotas se dejaban dominar por el pánico Jonatán demostró que la valentía no proviene de la habilidad de la fuerza de la posibilidad ni de la temeridad sino de la confianza absoluta en un Dios que puede derrotar a nuestros enemigos sin importar qué tan poderosos parezcan oremos al Señor diciendo juntos amado Rey de toda gloria y poder cuánta valentía nos hace falta para afrontar la vida los temores se levantan en nuestra contra y se sitúan amenazante frente a nosotros pero en ocasiones tomamos la actitud que tuvo el pueblo y nos escondemos detrás de todas las excusas posibles porque nuestra mirada está puesta en nuestras posibilidades y todas ellas resultan insuficientes para vencerlos danos el arrojo que tuvo Jonatán y un compañero de fe que sea fiel como su escudero porque sabemos que siempre será mucho más fácil emprender la tarea apoyados en alguien que comparta nuestra confianza en ti entendemos que al emprender la lucha y habiendo dado el primer paso tú harás proezas a nuestro favor y nos permitirás ver tu gloria guarda nuestro corazón de tener la actitud orgullosa que tuvo el rey Saúl la cual lo condujo a imponer su voluntad y abusar de su autoridad generando debilitamiento al interior de su ejército y poniendo en riesgo la vida de su pueblo y de su familia siendo humildes como Jonatán reconoceremos en ti la única ayuda efectiva así como nuestra incapacidad para solucionar los retos que la vida nos presenta para vencer los temores que se levantan a diario y para superar nuestras fallas gracias Señor por la vida de cada persona que nos ha inspirado con su fe con su fidelidad con su lealtad con su buen testimonio y que nos ha animado en el momento de la crisis queremos ser protagonistas de nuestras propias historias de modo que nuestra vida produzca en otros el deseo de alabar tu nombre bendice nuestros hogares y danos la capacidad de gobernarlos con amor sin autoritarismo entendiendo que somos comisionados a poner el ejemplo antes de exigir en otros el resultado en tus manos encomendamos nuestra vida nuestras familias nuestros hijos nuestras próximas generaciones danos la capacidad de entregarles un buen legado para que nuestros hogares gobierne tu presencia y tu amor sea el centro de nuestra existencia te adoramos y te bendecimos Señor y Rey nuestro en Jesucristo nuestro Salvador amén y amén Jesús partió hacia el cielo ante la mirada de quienes fueron sus primeros seguidores en esta tierra fue a ocupar su lugar a la diestra del Padre pero en su reemplazo envió al preciosísimo Espíritu Santo que nos capacita para creerle para seguirle para amarle para servirle y para esperar con ansias el momento de nuestro encuentro oremos juntos diciendo Amado Espíritu Santo te necesitamos hoy y siempre te adoramos y te bendecimos te alabamos por el gran trabajo que has realizado sobre esta tierra ayudando a la humanidad a reconciliarse con su creador gracias por la dulzura de tu presencia y por la grandeza de tu poder con el cual has guardado nuestras vidas y nos has mantenido a salvo pese a las duras circunstancias que hayamos tenido que enfrentar en nuestras vidas tú eres un tesoro inmerecido que no hemos sabido valorar y honrar de la manera de vida hoy te rogamos precioso Espíritu que nos perdones por tantas ocasiones que somos descuidados y te entristecemos con nuestra incredulidad con nuestras malas palabras y actuaciones gracias Espíritu Santo por señalarnos nuestros errores y por mostrarnos el daño real que produce vivir pecando pero principalmente gracias por darnos la fortaleza que se requiere para abandonar esas malas conductas te alabamos porque es gracias a ti que podemos abrazar en nuestro corazón la llama de la fe que nos ilumina el camino y nos abriga cuando vienen las dificultades a enfriar nuestro amor levantamos nuestras manos en señal de adoración reconociendo que es tu fuego el que nos ha hecho creer que es tu poder el que nos ha rescatado en medio de la prueba del dolor de la enfermedad y de la pérdida eres tú Espíritu Santo quien nos ha librado de perder la vida a través de viajes que nos impediste hacer o de alianzas que no permitiste que se dieran gracias porque inclusive lo que nosotros consideramos errado en su momento tú lo convertiste en preciosas lecciones de vida para favorecer nuestro crecimiento gracias porque tú eres el principal compañero de oración y el mayor intercesor a nuestro favor de modo que nunca nos sintamos solos ni desamparados no hay suficientes maneras de agradecerte Espíritu Santo pero podemos hacer lo que tú esperas y es permitir que tú gobiernes nuestras vidas para que la buena perfecta y agradable voluntad de Dios sea manifestada en nosotros te exaltamos y reconocemos que toda la honra la gloria la alabanza y el imperio te pertenecen en Jesucristo nuestro Redentor amén y amén amado Señor vengo a presentarme delante tuyo para expresarte mi mayor gratitud pues muchas veces me he sentido derrotado pues las muchas dificultades han intentado opacar mi vida mas tú has sido fiel y siempre me has demostrado que eres un Dios fiel y que tu amor por mí jamás se acaba gracias mi amado Rey porque siempre me das la victoria en medio de mis circunstancias pues a pesar de que la noche se pone oscura de que no vea la luz tú siempre me regalas un nuevo día donde tus misericordias son nuevas y no solo veo el sol sino que pintas un arcoiris lleno de colores solo para mí y para dar victoria en medio de las adversidades para que puedan ver y saber quien es el Dios en quien confío Dios gracias por ese sello de honor y gloria por medio de tu Hijo Jesucristo para que otros perciban donde quiera que yo vaya ese olor fragante olor grato para ti el olor que da la victoria otorgada solo por ti Señor que de mi vida brote ese aroma espiritual esa esencia que tú me das y que no depende de lo que yo soy ni de lo que yo hago sino de lo que fluye de mi ser que es lo que tú representas en mi vida ayúdame Señor a vivir una vida en victoria sabiendo que en mí soy débil y te fallo todo el tiempo pero con la plena convicción y la seguridad que mi ayuda viene de ti y que mi triunfo no lo conseguiré en mis fuerzas sino con tu poder me encomiendo a ti al empezar mi jornada te entrego todo lo que soy y lo que tengo para que seas tú quien asuma el control de mis decisiones y me guardes y me des la victoria según sea tu perfecta voluntad te entrego mi pasado pongo en tus manos mi presente y mi futuro pues solo tú lo conoces y sé que me ayudarás a vivir en victoria resistiendo a las tentaciones y las pruebas en el nombre del Señor Jesús sabiendo que mi actitud de victoria me llevará a los lugares celestiales junto a ti en la eternidad Señor que cada día mi vida se caracterice y sea ejemplo para muchos por vivir en victoria y ser una persona fiel a ti a tus mandamientos a seguir tus preceptos y a vivir conforme a tu voluntad que vivir en victoria sea vivir con gozo llevando a cabo tu propósito y cada una de las responsabilidades que me asignas sin importar de qué tamaño o qué dificultad puedan tener ayúdame a vivir con dirigencia estando siempre cerca de ti pues como ser humano frágil siempre suelo caer pero la victoria no es decir que estoy lejos del pecado sino que el conocerte y buscarte me ayudan a estar firme y constante en la lucha de no caer para poder alcanzar el honor de vivir en la presencia de Dios el salmo 37 versos 23 y 24 dice por jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque jehová sostiene su mano decido cambiar mi actitud de derrota mis pensamientos negativos por una nueva vida bendecida y en victoria no importa lo que hoy esté atravesando por más difícil que parezca hay victoria en el nombre de Cristo Jesús amén y amén tenemos dos opciones para vivir nuestra vida y recolectar los resultados de ello o vivimos ocupándonos en las cosas del espíritu o vivimos ocupándonos en los deseos de la carne sin embargo sea cual sea nuestra elección debemos entender que al elegir vivir para el espíritu recibiremos de su parte el poder que nos permita hacerlo bien a medida que vamos restando tiempo y atención a los deseos de nuestra carne nuestro espíritu es fortalecido y nos transformamos en esas personas maduras y agradables que tanto admiramos porque reflejan la conducta de Cristo oremos al Señor juntos diciendo Padre bueno te alabamos y te bendecimos por la gran bondad con que nos has acogido Señor hemos entendido que ser buenos hijos no depende del esfuerzo humano que cada uno de nosotros le pongamos sino de la disposición a ocuparnos de las cosas del espíritu pues de ese modo el poder del espíritu es el que nos hace vencer toda tentación y practicar las obras del bien mientras ocupemos este cuerpo que siente deseos carnales estaremos expuestos a la continua lucha por no dejarnos someter de ellos pero de nosotros depende elegir la cantidad de tiempo que le invertimos a cada una de nuestras naturalezas si invertimos sabiamente nuestro tiempo pensamiento y atención a la vida de Cristo al propósito que fue trazado sobre nuestras vidas a la misión que como creyentes tenemos de servir de amar de compartir la palabra de Dios de ser luz y sal en este mundo veremos los buenos resultados y seremos cada vez más parecidos a Jesús pero si por el contrario nos entregamos a los deseos de nuestra naturaleza carnal estaremos viviendo las terribles consecuencias que trae el pecado podemos atender a la voz y la guianza del espíritu o callar su voz y permitir que nuestra vida se convierta en un caos de dolor y sufrimiento todos nosotros admiramos a Cristo su amor su entereza su bondad su capacidad de entender a todos de ayudar a todo el que se acercaba a él pero habíamos pensado que era imposible imitar su actuar hoy entendemos Señor que nosotros ponemos la elección y el Espíritu Santo pone el poder que se necesita para conseguirlo nos decidimos por ti nos decidimos por ser convertidos en esas personas agradables de quienes todos quieren permanecer cerca porque su vida refleja en el carácter apacible de Cristo el amor que los otros necesitan hallar el consejo oportuno y el buen testimonio que dan ganas de imitar te elegimos a ti Señor y deseamos ocuparnos en la vida del Espíritu para que también el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida en Jesucristo nuestro máximo ejemplo de vida amén y amén el Espíritu del Espíritu del Espíritu el Espíritu del Espíritu